En el 2009 estaba el grupo de cerveceros caseros, Home Brew que se denomina. Éramos chicos que hacíamos 50 litros de cerveza, pocos conocimientos, pocas posibilidades de tener algún curso de cerveza y hacíamos uso de internet mucho. Y bueno, así fuimos entre todos, largándonos y probándonos y haciendo cervezas que la verdad que estaban buenas, estaban muy buenas. Y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, cada uno fue tratando de tener un volumen mayor, mayor capacidad. Fuimos adquiriendo equipamiento nuevo y bueno, estamos hoy en día en una situación que ya somos más industriales, digamos, más micro cerveceros. La mayoría de nosotros tiene su bar. Está muy claro la cerveza industrial, la cerveza personal. La cerveza industrial es una cerveza que se trata de bajar los costos, levantar las ventas, posicionar marcas, digamos. Nosotros somos amantes de la cerveza, o sea, cerveza es malta, lúpula, agua, levadura. Buscamos la mejor malta, buscamos el mejor lúpulo, tratamos de ir mejorando todos los procesos. Y bueno, creo que hoy en día hemos logrado una calidad de cerveza muy buena acá en la ciudad de Santa Fe. Nos están viendo en Rosario, en Rafaela y en las localidades que, bueno, en Paraná. Hoy es un boom en la provincia de Santa Fe y en la provincia de Entre Ríos. Sí, sí. Y en Capital Federal también. También. ¿Por qué? Mirá, esto es un fenómeno a nivel mundial. O sea, nace en Europa, obviamente, en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Frente a ese tipo de cerveza industrial, el cual perdió mucha calidad, empieza a surgir esta cerveza artesanal, que no es moda, es cultura, digamos, donde se respeta mucho la calidad, el aroma, el sabor. Eso nos pasó a nosotros, por ejemplo, yo que en el 2012 empezaba con el bar, era empezar a lograr que la gente se acostumbre a otros aromas, a otros sabores, acostumbrado a un liso santafesino, viste, que es algo muy ligero, muy tranqui. Sí, se cambió, a ver, que siempre estaba, viste, esta cuestión de por qué el liso santafesino y explicaron, digamos, de por qué el vaso, este... Claro, claro, claro. Se cambió por la pinta o la media pinta. Pasó la pinta, sí. Bueno, la pinta es una medida de volumen. Tenés la pinta inglesa o tenés la pinta americana. La inglesa es un poco más grande. A ver, contame eso. La pinta es, digamos, 520 es la inglesa y 470 es la americana. Es un volumen. Nosotros, como en la mayoría de los casos, seguimos la moda de ellos, hacemos lo que ellos nos dicen. Los yanquis, los americanos, se han apoderado del mercado totalmente de la cerveza. Por ejemplo, la IPA, que es una cerveza Indian Pale Ale inglesa, ahora es la American IPA. La Porter, que es una cerveza inglesa negra, ahora es la American Porter. O sea, y... Y es otra APA también, digamos. Claro, la American Pale Ale también, directamente. Tienen la tecnología como para hacerlo, porque tienen los mejores lúpulos. ¿Por qué? Y porque... No sé, en realidad... O sea, es innovación tecnológica para buscar... Innovación tecnológica. O sea, ellos tienen mucha tecnología. Tienen mucha tecnología y logran... Hoy en día los mejores lúpulos son americanos. Hay que no quedarle. Nosotros, como cerveceros artesanales argentinos, hoy en día, con esta variación que hubo del dólar, nos vemos bastante imposibilizados de comprar lúpulos importados. No imposibilizados. Un costo muy alto que se nos va de... Por supuesto. Del lineamiento común, ¿no? Y la imposibilidad de aumentar nuestro... La pinta, ponele, ¿viste? Una pinta sale más o menos 140 pesos y hace dos años salía 100. Y ponele cualquier producto gastronómico, un lomito, lo que sea, hace dos años salía 100 y ahora sale 300. O sea, hubo un desfasaje ahí que no lo podemos suplir nosotros. Hay un costo real que tendríamos que levantar nuestro producto, pero bueno, el mercado lo regula. Y el mercado lo regula.